Las cosas simples de la vida Y sola la felicidad El dulce canto de insorsal La sombra vieja de un parral En el placer de conversar En el abrazo que se da A un amigo que se va En el luchar y trabajar Las cosas simples de la vida Nos da siempre alegría Y sola la felicidad Las cosas simples de la vida Nos da siempre alegría Y sola la felicidad En ese niño que vendrá En ese beso que se da En el amor y la amistad En el placer de caminar En el poder imaginar Tenerlo todo sin tener Las cosas simples de la vida Y sola la felicidad Y sola la felicidad Y sola la felicidad